En cualquier momento salta la liebre. Bueno, pues en el Tour ya estaréis en la pretemporada con tu equipo en Málaga. A ver si te da permiso Michel y te volvemos a llamar también durante el Tour. Un placer y me gustaría de verdad agradecer la cobertura que estáis haciendo el ciclismo, porque a los amantes del ciclismo, poder por la noche ver el Tour de California, ver Corretario... Hay veces que no doy abasto para intentar ver el ciclismo, tenerlo grabado para cuando llegue a casa. Entonces, la verdad, os quiero agradecer a Europa.